Descansa en paz, para allá, pa' donde vas Descansa en paz, para allá, pa' donde vas Descansa en paz, hermano, compañero, tampoco, hermano Nunca, nunca lo olvidamos, muchas cosas recordamos Eres disparente, porque lo tengo en la mente Y mientras esté en la mente, siempre va a estar presente Y aunque esté ausente, no quiero que esté la mente Que yo espero encontrarte cuando me llegue la muerte Y no es lo mismo, desde que el brother se fue Mi mente sigue dando vueltas, soledad me afecta Por la mierda esta, y es que no paro de pensar Los momentos de chamaco, caso lo pude pasar Es que te admiro mucho, y aunque ya yo no te escucho Sé que volveremos a vernos, yo espero que no sea mucho Y es así, hermano, compuse esta melodía Porque todavía te recuerdo todos los días Ya te lo dije, que tú lo quieres, nunca mueres Y aunque a veces duele, hay que dejar que voy Lo tengo claro, sé que el brother está con papá Que descanse en paz, en la mano de Jehová Y que descansen en paz, en la mano de Jehová Y que descansen en paz, en la mano de Jehová Y que descansen en paz, para allá, para donde vas Y que descansen en paz, para allá, para donde vas Y que descansen en paz, en la mano de Jehová Y que descansen en paz, chon, ya tú sabes Que de papo leí, el Real D nunca nos vamos a olvidar de ustedes Millones de sus records Y Van Lee, el Real D for life Tú sabes, L, Millones de records es lo que hay, durísimo Igual y Oye, de parte de hoy con nosotros Oye, de casa en paz Para allá, ¿pa' dónde vas?